Proadventureros, creo, sinceramente, bajo mi experiencia, que Metzeler se ha puesto, sin ninguna duda, un paso por delante de la competencia con estos nuevos Metzeler Durant Next 2. Proadventureros, ¿qué tal? Aquí estamos, probando los Metzeler, los nuevos Metzeler, Durant Next 2. Muy bien, hay muchas cosas que decir respecto a estos neumáticos. En primer lugar, hemos hecho rodadas por tramos en los que el asfalto está en perfecto estado. En ese caso, hemos utilizado tanto el modo Road como el modo Dynamic. Ninguno de los dos modos pone en aprieto la capacidad de agarre de los neumáticos. Hemos hecho tramos de curvas enlazadas de un lado para otro, hemos aprovechado todo lo que eran los márgenes de la carretera, hemos aprovechado algunas de esas curvas para hacer frenadas importantes para ver cómo reacciona en frenada. El agarre en frenada es muy bueno, tanto cuando le damos a la maneta, cuando utilizamos el freno trasero, como la combinación de freno motor y tanto freno delantero como freno trasero. En frenada se comportan muy, muy bien. Tienen tacto de neumático deportivo. En lo que tiene que ver con la atracción positiva, cuando le damos gas, cuando llegamos al lápiz de la curva y abrimos gas, nos permite abrir gas con mucha, mucha confianza. No hemos tenido la sensación nunca con estos neumáticos de que al abrir gas perdamos adherencia con el neumático trasero. Con lo cual, incluso apurando el neumático y dándole gas de forma consistente, ha aguantado perfectamente el neumático trasero. Luego hemos hecho una prueba que a mí me gusta mucho, que es probar en tramos ascendentes y en tramos descendentes. Entramos descendentes, que ponemos en aprieto lo que es el tren delantero. Queríamos ver la capacidad de este nuevo neumático NEXT 2. ¿Por qué? Porque igual que el neumático trasero, el dibujo y la configuración nos parecía bastante parecido al modelo anterior, en el caso del neumático delantero, desde un primer momento nos llamó la atención que el dibujo y el neumático era bastante diferente al neumático delantero del primer modelo de NEXT. Por eso lo hemos querido poner a prueba. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos hecho tramos descendentes, hemos circulado bastante rápido, en algunos de ellos hemos apurado con el freno trasero, de tal manera que hemos dejado completamente descargado el tren delantero, y en otros tramos lo que hemos hecho ha sido apurar incluso con el freno delantero para sobrecargar el tren delantero e intentar en la medida de lo posible que se ponga en aprietos. Pues muy bien, la verdad es que la respuesta ha sido muy muy buena, nos ha demostrado una gran confianza, tanto cuando frenamos, cuando reducimos, cuando frenamos con el freno delantero, cuando frenamos con el freno trasero, ha tenido un comportamiento impecable. En el caso del neumático trasero lo hemos probado más en tramos ascendentes, subiendo. ¿Cómo lo hemos hecho? Muy sencillo, en el momento en el que ya llegábamos a la mitad de la curva, cuando estábamos sobrepasando lo que era el ápice de la curva, le hemos dado gas, gas de verdad, gas de una manera muy consistente. No hemos conseguido que el neumático derrape, tenemos que recordar que estamos en la vía pública, estamos en la carretera, no estamos en una pista, con lo cual todo esto entenderlo siempre dentro de una moderación lógica. Muy bien, pues entramos a ascendentes, el neumático trasero se agarra muy muy bien. Conclusión, entramos de asfalto perfecto, tanto con el Roat como con el Dynamic, los neumáticos se comportan de forma excepcional. En mi opinión, creo que Metzeler ha hecho un buen trabajo, creo que estos neumáticos no solo están en este momento un paso por encima del primer modelo de Metzeler Tourance Next, sino que creo en este momento que con estos nuevos neumáticos que hoy estamos probando, creo que Metzeler se ha puesto un pasito por encima de los neumáticos de su competencia. En lo que tiene que ver con la segunda parte de nuestra prueba de hoy, que hablábamos de carreteras estrechas, propias de las carreteras de montaña, que son las carreteras en verdad en las que solemos ir, solemos viajar, solemos hacer nuestros tramos de fin de semana, hablamos de carreteras estrechas en las que sobre todo abundan las curvas de segunda velocidad, curvas cerradas, en las que se pone a prueba la agilidad de estos neumáticos, sobre todo con estas motos que rondan los 230, 250, incluso más, las Adventure, más peso, más el peso del piloto, el neumático se ha comportado de una forma muy correcta, muy buena, es decir, es bastante ágil, cuando vamos engranando una segunda velocidad las curvas nos permite manejarnos muy bien esas curvas con el gas y en un momento dado que tenemos que estar con la moto muy tumbada, al ser curvas muy cerradas, tenemos que abrir gas y tenemos siempre una tracción trasera perfecta, incluso en tramos de carreteras estrechas en los que el asfalto empeora, perdemos grip, tenemos algo de asfalto suelto, siguen comportándose de una forma muy, muy correcta, con lo cual es un neumático que desde Road Adventure, tanto Quique como yo, que en este caso ha sido el que las he probado, recomendamos el uso de este neumático, si lo que buscamos es un neumático para este tipo de motos, motos turísticas, maxi trail, enfocadas a un uso asfáltico, un 90% asfalto, bien asfalto en prefer estado, bien carreteras de asfalto rotas, más estrechas, más anchas, tramos ascendentes, tramos descendentes, su comportamiento es brutal, hablamos de un neumático con características deportivas, una de las cosas que tendremos que valorar, que haremos una prueba posterior, será la duración de estos neumáticos, porque si bien es cierto que nos parece un neumático excepcional por su agarre en frenada y en el paso por curva, tenemos que comprobar el margen que tiene de esa capacidad con el paso de los kilómetros, pero a fecha de hoy con los neumáticos recién puesto, en mi opinión, están un paso por delante de los neumáticos de la competencia. Bueno, roadventureros, tal y como os había prometido, vamos a rodar por un tramo en el que el asfalto no está tan bien, es un asfalto más bacheado, más viejo, más usado, y vamos a ver cómo se comporta en este caso los Tourant Next 2, ya hemos dicho que el asfalto en perfecto estado, tanto con el modo dynamic como con el modo road, la tracción es espectacular, el agarre es muy bueno, tanto cuando frenas con el freno delantero, tanto cuando frenas con el freno trasero, también en combinación con el freno motor, la frenada es brutal, yo me atrevería a decir que es una frenada deportiva, propia de un neumático, no ya turístico, sino deportivo, tanto con el modo road, como con el modo dynamic. En este caso, vamos a ir a un asfalto de peor calidad, una carretera muy revirada, y en este caso vamos a usar solamente el modo road, pero vamos a utilizar la dureza de las suspensiones en el modo road o en el modo plan, y ahí veremos cómo se comportan los neumáticos, cuando el asfalto empieza a perder calidad, se hace bacheado. Este neumático tiene una respuesta y un agarre, en mi opinión, se parece más a un neumático deportivo y a un neumático turista, lo cual, para pilotos experimentados pone un extra de seguridad, para pilotos no experimentados, supone un aporte de seguridad muy bueno, porque creo que si no le das al gas y no haces producciones bruscas, es muy complicado poner en aprieto a este neumático, muy complicado encontrar su límite, entonces una conducción propia de un piloto normal y corriente con un nivel de conducción normal. Creo que para poder en aprietos a este neumático, habría que hacerlo ya en una pista, no en la vía pública, no en un tramo de carretera abierto al tráfico, sino ya tendríamos que meternos en un circuito, y ya en esas condiciones, pero en el modo dinámico, apurar bien las posibilidades de la moto, para probar así ya al límite este neumático. Creo que la tecnología que Tony de Neumoto nos explicó, ha hecho de este neumático premium, en cuanto a los neumáticos que hay en este momento, hay en el mercado, se nota esa inversión en tecnología, porque la capacidad de agarre que tiene tanto enfrenado, como en el paso por curva, como es capaz de sujetar la multimaterialidad en el asfalto cuando hacemos el paso de la tracción negativa a la tracción positiva, creo que es espectacular. Recordad, los aventureros, si os gusta este vídeo, esta prueba de producto, los nuevos neumáticos Medseller, no se os olvidará esta marca cuando los probéis, ni este modelo, los nuevos Nex2, recordadlo, si os gusta este vídeo prueba, compartirlo, darle a la campanita, suscribiros a nuestro canal, probarlos, son excelentes. Es que para cualquier consulta, contactar con nosotros, sabéis que siempre el teléfono de Neumoto estará preparado para vuestras llamadas y para resolver cualquier duda que podáis tener. ¡Suscríbete al canal!